¡Bien! ¡Bien! Sin entender cómo se olvida un gran amor Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir ¡Bien! 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 Cuando estés muy lejos es que ya no puedas volver Seguro yo por dentro extrañar en toda tu piel Quiero que recuerdes a tu pequeña bello o saber lo que se siente al perder un gran amor Ni nuevas sonras no hay consuelo solo lágrimas en el pañuelo hoy desechas al olvido a este corazón herido